El mar canta sus querellas 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 Y decía con frases bellas Y decía con frases bellas Y palabras exquisitas Si tomo tus estrellas Yo te ofrezco mis pochitas Música Música Ya no me voy a bañar Ya no me voy a bañar A las playas del morón A las playas del morón Ya no me voy a bañar Ya no me voy a bañar A las playas del morón A las playas del morón Ya no me voy a bañar Por las orillas del mar Por las orillas del mar Me llegó la invitación Conchita se va a casar Por las orillas del morón Conchita se va a casar Por las orillas del morón En el mar de Veracruz En el mar de Veracruz Hay conchas con hermosura Hay conchas con hermosura En el mar de Veracruz Y en el mar de Veracruz En el mar de Veracruz Hay conchas con hermosura Hay conchas con hermosura Hay conchas con hermosura Y en el mar de Veracruz A mí me mandó Jesús A mí me mandó Jesús En un cofre de ternura Todo aqueleta de luz A mi vida te lo suena A mi vida te lo suena